Que bonito corre el agua desgranando la arenita Así se desgrana mi alma por una mujer bonita Desde mi casa a la tuya contados tengo los pasos Yo prefiero verte muerta que gozando en otros brazos Voy a hacerte una corona con las estrellas del cielo Para que veas vida mía lo mucho que yo te quiero Que ya no están amarillos, hace la Santa María Que bonitos ojos tienes, tesoro del alma mía De las nubes caen boquitas, se juntan y crece el río Con unos cuantos besitos haré tu cariño mío Que bonito el tiempo de aguas, bonito el maíz y lo que ando Parece que veo tu pelo por donde quiera que yo ando